A veces, después de su quedar, con el paso inferior, con Perotín, lo borrazo de Perotín, vaya derechazo a zapata espectacular de Diego. Con Marco París, en esta ocasión les diga, en esta ocasión les diga, en esta ocasión les diga, ya sé que el mirata no, el mirata Rodin, dude, sale, 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 para cuando decide salir, Rodin, ya, Perotín, ya, Perotín, ya.